Como os contábamos en el vídeo anterior, la casa tiene dos escleras gemelas que la dividen en dos salas, una sur y otra norte. La planta superior de la casa tiene tres estancias en el lado de la fachada principal, dos habitaciones con balconera, y entre ellas está lo que probablemente fue un salón, con un balcón justo encima del soportal. Sobre nuestro querido tabique de la planta baja, se levanta un tabique idéntico en la planta superior, con la única diferencia de que en la de arriba, en lugar de tener un agujero que amenaza a ruina, tiene una puerta que no cierra y une el ala norte con la sur. Al otro lado de la casa tenemos, empezando por el norte, un pequeño cuarto dividido irregularmente en dos, con un váter en el hueco más pequeño, y que es la joya de la corona de la planta superior. Pues no sabemos, así es cierta, ni siquiera dónde desagua, aunque tenemos ligeras e insalubres sospechas. A continuación, una puerta de esas de las que hay que pasar de lado sin desayunar, hay otro pequeño habitáculo que contiene la escalera para subir a la bordilla. Al otro lado del estimado tabique hay otros dos cuartos pequeños, el cuarto de las pajas, que lo llamamos así porque encontramos una colección de revistas de contenido erótico festivo, cuyo suelo está a unos 30 centímetros por debajo del resto de la planta, y posiblemente sea el lugar más peligroso de toda la casa, junto con la escalera de la guardilla. Por último, está la habitación del murciélago, en la que ciertos restos en el suelo nos dan la pista de que antes de mudarnos, se solía colgar en un aplique de cerámica que hay en el techo un bicho con alas. La idea que teníamos para la planta superior era, en principio, ampliar su superficie construyendo sobre los almacenes norte y sur, con lo que ganaríamos unos 100 metros cuadrados. Ahora no sabemos muy bien si las autoridades competentes nos dejaran llevar a cabo lo que diseñamos en nuestras cabezas durante el tiempo que estuvimos esperando para conseguir la casa. En el alas sur, sobre el almacén, imaginábamos una galería cristalada para ubicar allí una cocina grande y luminosa. Mantendríamos las habitaciones en la parte delantera de la casa, más una con baño sobre el almacén norte, y el resto, del centro de la casa, sería un recibidor con salón y una biblioteca. Y en lo que queda del almacén norte, sucumbiríamos a nuestros más húmedos deseos en un baño japonés. En el caso de que no nos dejen hacer esto, no nos desagrada la idea de mantener la originalidad de la casa dejando intacto a la estructura que tiene ahora, pero la planta superior se nos quedaría un poco pequeña para cubrir nuestras necesidades. Si se da esta circunstancia, planeamos aprovechar más la guardilla, haciendo dos habitaciones y un baño. De esta manera tendríamos la planta baja para el trabajo, la primera planta con dos habitaciones, cocina, salón y ofuro, y por último la guardilla. ¿Y tú qué opinas? Deja un comentario con tus ideas. ¿Te ha gustado este vídeo? Suscríbete al canal para recibir notificaciones. No olvides hacer clic en la campana. Si quieres ver más vídeos como este, los encontrarás en la lista de reproducción de la rehabilitación de la casa. Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si quieres conocer a los gatetes, sígueme en Instagram.